Tanque, toque tanque por favor No, chabón, yo no sabía cuál es mi tú No quiero una Riven ¿No querés una Riven? Una Riven, tanque o quillo No te gusta No, yo no le tengo ganas a Riven En realidad estoy esperando con todo lo... O sea, Riven yo la tengo con última opción En este momento estoy pensando que puedo ir Eh... ¿Está en esa mano? ¡Riven! Me venció, chico, me venció, me venció Quise cerrar la puerta con todo Y como vi que iba fuerte Iba a hacer mucho ruido Y aparte iba a romper la pared La frené Y cuando la frené me agarré los dedos Nico, ¿Tenés tenés fe? No, Nico, ¿Tenés tenés fe? Yo tengo tanta leche y qué cosa Yo quería traer mierda No puedo mentir más Me tengo poca vida, va Yo quiero que no, aquí Eh, Nico, perdóname ¿Por? El Tindor 11 me dijo que lo hiciera ¿Qué? ¿Me sacaste el mío? No me di cuenta, chabón ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se habló que estoy filmando con media? ¿Están filmando con media? Estaban todos Focuseo al Corky El que se quiere tirar conmigo, que se tire Dale, dale, dale Apunta que yo no soy... Una linda Vaya mamá, qué abuelo No, no, no No, no No, papá Papá que nadie le lleve a un hijo Papá que no, papá Papá que rato todo Papá que moriste Papá que te salvo Papá que te escribí Papá que eres mi chiquiñata ¿Cómo me ayudan a recargar la coche a su hermana? ¿Cómo me lo puedo ir? Papá ¡Mata, hijo de puta! Papá Te cae el pelón a ti, el pasero de verdad, te digo ¡Va! ¡Va! ¡Con razón no gané ninguna, man, porque peloturía! Muchos te hicieron el dragón, media pila, los de bot ¿Qué no viste, boludo? Eh, nosotros Ah, ya no, los de bot, sí, ese es el solo pila, ese es el fío Sí Claro ¡Este es el gordo, hijo de puta! ¡Todo, gen! ¡Pura paja! ¡Gen, pura paja! ¡Gen, pura paja! ¡Gen, pura paja! ¡Quiero, se te cortó todo! ¡Quiero ganarle! ¿Puedes prestar ese micrófono a Maca? ¡Sí, por favor! ¡¡¡¡¡¡PURA PAJA!!! jajajaja suelta palabras por ahí viste te las tiran cuota boludo las palabras que es un gordo, pura paja que? eh? no, no se escucho y asi como se se trono el bien equiparado ahora viene el porro de la panza que? eso? que dijo? no se, no escuché nada Cierre bien el forro de la panza Entendí panza nada más Forro De la panza Cierre Ah, se escucha, se escucha Se está poludiendo Cualquier hijo de la panza Cierre Eh, pará, tengo una duda ¿El lobo se ve? ¡Uuuh! Que camper del orto, boludo Pensé que habías vaciado, Juan Le rompieron el orto a la mano ¿La seña de Mid? ¿Puede que cuando Petraca juega en Mid no hace una mía, el hijo de puta? Eh, ahora hizo una mía, el hijo de puta ¡Pah! Hiciste la mía ahora, Petraca, que hijo de puta ¡No! ¡Boludo! ¿Qué hiciste, verga? Tenía la R por River Tenía la R ¿Cómo se llama? ¿Desmarca? Eh, 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 eh Yo lo hicieron ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿De vuelta? Boludo, qué jungla de mierda Vale, boludo Sí, la ball lane también Que dejan que suban, no se dan ni cuenta los pedazos de mogos Pero nosotros estamos en base ¿Qué haces recién, hijo de puta? No, estoy en base Que chupo, pibia Sana la revuelta que se parió Me bajó toda la vida Toda la vida Que, man, me ayudan acá en todo porque está easy Para la rive Hay, hay una nueva caja en el CSGO Sí, nueva cuchillo también Listo No cierren bien el porro de los jefes Pura paja Vale